Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2023. Ahora estoy en otro stand espectacular con una gran primicia. Mírenlo aquí, increíble, súper llamativo, súper bonito. Ya vamos a estar hablando de la marca alemana Opel. Para eso me va a acompañar Julio César Velázquez, que es especialista de producto de Opel Colombia. Julio, un saludo especial a todos los seguidores. César, autos de primera y toda Colombia y toda tu audiencia, bienvenidos a Alemania. Bienvenidos a Opel, marca alemana, 100% alemana. Bueno, este dato ha estado muy bueno. Hay mucha gente que no sabe dónde es la marca Opel, pues de entrada les contamos que es 100% alemana. ¿Cuántos años de experiencia fabricando autos tiene? Más de 120 años, desde 1899. ¡Wow! Y arrancamos con una gran primicia, que es nada más y nada menos que el Mocha. Muchos de ustedes desde el año pasado lo estaban esperando. Julio, súper bonito, llamativo. Aquí están dos colores, ya se los vamos a mostrar. ¿Qué les podemos contar de Opel y de la marca en Colombia? Listo, vamos a empezar a hablar de la marca. ¿Bien? Sí. Marca alemana, 100% alcanzable. Alcanzable porque no hablamos solo del precio. Y ya vamos a hablar de ese tema que entiendo que han preguntado mucho en redes. Y es una marca alcanzable porque alcanzamos al cliente tecnología, seguridad, un diseño extremadamente innovador. ¿Qué te parece este diseño? Está espectacular, súper llamativo. Verlo en vivo es una cosa. Hay algo muy tradicional de las marcas de autos alemanas y es que se asocian al lujo o al premium. Opel es una marca, ¿cómo le decimos? Una marca más popular, por decirlo así. En Colombia se dice, los alemanes hacen maquinotas. Excelente, buen dato. Es una máquina. Y el Mocha es una súper máquina. Es una súper máquina y es quien recibió en primera instancia la nueva línea de diseño de Opel. Ok. El Bold & Pure. ¿Qué es? Cuéntanos un poco del frente, el diseño, porque cambia un poco frente a los modelos que ya conocíamos. Vamos a la parte de enfrente. Entonces, acá vamos a encontrar el Frontal Visor. La parte del centro es el centro de la brújula, valga la redundancia. Ok. Latitud norte, latitud sur, latitud oriente-occidente. Y acá podemos ver cómo esta protuberancia se extiende un poco más que las otras líneas y eso para el manejo es increíble. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la posición de manejo, esa línea te ayuda a estar mejor enfocado en el camino. Es una guía. Es una guía, exacto. Funcional, seguridad. Ok, hay algo que me llama la atención y es que, mira, al frente, pues la parrilla se ve muy plana. Obviamente abajo están las entradas de aire, pero parece como si fuera un auto eléctrico. Parece. Pues mira, el eléctrico, el mocha eléctrico, tú lo ves en Europa. En este momento a Colombia aún no lo vamos a traer. En Europa es exactamente el mismo. Ok. Es igualito. Y las entradas de aire, nos preguntan mucho los clientes, ¿dónde están las entradas de aire? Aquí están. Sobre esta parte. Sobre la parte de abajo, ahí están las entradas de aire, porque evidentemente es un vehículo de combustión 1.2 turbo. Turbo. Esta que están viendo acá, esta también es una entrada de aire funcional. Completamente funcional. Eso ayuda en la aerodinámica del auto. Ayuda a la aerodinámica y a refrigeración del sistema de frenados. Bueno, si lo vemos de lado, este SUV o esta camioneta hace parte del segmento B. Del segmento B, exacto. 1,79 de ancho con los espejos abatidos. ¿Y de largo? Y de largo tenemos 4,15 centímetros. Segmento B. Y una pregunta que ustedes siempre me hacen es, ¿la altura del piso? La altura del piso, 20 centímetros. ¿Cuánto, perdón? 20 centímetros. Eso es muy alto para esta categoría. Es más baja. Porque si veamos la parte central, le veamos en la cámara, realmente el despeja al suelo hace la diferencia. Y a los colombianos les gusta. No, es que a los colombianos les gusta. Y dice acá, uy, se vea el tico. Se ve muy alto. Y eso, bueno, no lo he probado. Sobviamente, próximamente les tendré un review mucho más completo. Por ahora es una primicia. Es un gran lanzamiento que tiene Opel aquí en el Salón del Automodel de Bogotá. También lo pueden conseguir en las otras vitrinas que tiene Opel a nivel nacional. Exacto. Entonces tenemos vitrinas, evidentemente acá en Bogotá, tenemos en Chía, tenemos en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali, en el Eje Cafetero, Pereira, Manizales. Y tenemos cobertura de 80% a nivel nacional. Ahí estamos viendo los rines de 17 pulgadas en color negro brillante, espectaculares. ¿Qué versiones va a llegar el Mocha a Colombia? En este momento estamos configurando Mocha en una sola versión, versión GS. Y vemos aquí, ya que estamos viendo la parte de atrás del vehículo, y se ve un vehículo bastante musculoso. Todo el conjunto óptico es LED. ¿Se nota impresionante la firma lumínica? La firma lumínica acá es una línea muy delgada y está estirada hacia los laterales para que podamos ser mucho más visibles para los otros factores del camino. ¿Qué significa este luxe que está ahí en la parte lateral? Las luces que utiliza Opel son luces en esta versión, es Ecolet. Entonces vamos a ver un ahorro en economía de consumo de la batería del vehículo sin sacrificar capacidad lumínica. Bueno, súper deportivo el bumper en la parte de atrás, miren las dos salidas de escape. Y un dato real, completamente funcionales, no son adornos. Ah, ok, y no son simuladas. Exacto. Les voy a mostrar. Ahí no está el botón. Ah, cae la trampa. El botón está acá. Ah, genial. 350 litros de almacenamiento. ¿Cuánto, perdón? 350. 350 litros. Bueno, ustedes ya quieren saber el precio, enseguida se los voy a contar, mientras les vamos hablando del carro. Aquí vemos, perdóname César, te interrumpo, aquí vemos cómo la cojinería podemos abatir la 60, 40% y llanta temporal. Temporal. Aquí debajo de este Icopor, bueno, ahí está la llanta temporal con su kit de herramientas. Ben Julio, háblanos de Opel en Colombia. ¿Quién respalda a Opel en nuestro país? Bueno, aquí estamos en el pabellón 6 y vemos que todo el pabellón, todas las nueve marcas que vemos acá son marcas respaldadas por el gigante representante automotriz, Astara. ¿De dónde es Astara? La esencia súper fuerte a nivel Latinoamérica, a nivel Europa también y es uno de los mejores representantes que hay como tal a nivel Latinoamérica. Últimamente, en los últimos años, Astara ha venido sonando muchísimo en nuestra región. De pronto, algunos lo conocen como SKB-G, su nombre cambió hace un par de años, hoy en día ya es Astara y venimos súper consolidados y vamos sumando marcas a todo este respaldo que brinda. Yo les quiero contar que Astara en Colombia son como nueve o diez marcas, las que representas. Son nueve marcas que vemos acá en el pabellón. Voy a darle algunas, algunas como para que ustedes hagan una idea, está Volvo, está Peugeot, Fiat, Ram, Dodge, Hyundai, se me escapa alguna. JMC. Y bueno, acaban de tomar una nueva marca que se llama JMC, que es una marca china de camionetas y automóviles eléctricos, espectacular. Ahí estamos viendo el interior. Vemos cómo tenemos tomas USB en la parte trasera, que eso ayuda mucho para cuando necesitamos cargar nuestro celular dentro del vehículo, un muy buen espacio interior acorde a lo que encontramos en el segmento B de SUV. Julio, ahorita me hablaste del largo del auto, ¿cuántos es que tiene este carro? 4,15. 4,15. Sí, les decimos que es segmento B. Segmento B. Un subcompacto para que ustedes más o menos se ubiquen. Ahí estamos viendo la pantalla con dos, bueno, el panel frontal con dos pantallas digitales, espectaculares. El concepto de diseño que tiene Opel a nivel interior se llama Pure Panel. ¿Por qué Pure Panel? Porque todo el diseño es muy limpio y viene con dos pantallas y ahí vemos muy claro cómo las pantallas abrazan. Están enfocadas. Una curvatura. Están enfocadas al conductor. El conductor, recuerda lo que te hablé de la línea del capó, eso junto a las pantallas nos ayuda a estar 100% enfocados y eso es un tema funcional y seguro en términos de conducción. Pantalla de 12 pulgadas en el panel de instrumentos, 10 pulgadas en multimedia, evidentemente puedes conectar tu celular a Android Auto, Apple CarPlay. Ok, ven, algo curioso es que veo que el selector de los cambios o la palanca pues es diferente, no es convencional como cualquier otro vehículo a combustión. Recuerda que a Opel le gusta ser irreverente, ser diferente, ser audaz, por eso el Bolt & Fuel y esa palanca tiene un nombre muy curioso, es E-Tuttle. Ahora, la tecnología que usamos en esta transmisión es Quick Chip, eso quiere decir que los cambios van a entrar súper rápido. Pa, 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 y son ocho cambios además, ocho velocidades. Ya que estamos ahí, repasemos, motor 1.2 litros turbo. Turbo de 130 caballos, 230 Nm de torque, de los mejores torque que encuentras en el segmento. Claro, en un carro que pesa... 1.295. No, esto debe ser un volvado, debe caminar súper, súper rico. Ahora, esos 230 Nm de torque los entrega a partir de las 1.750 revoluciones, entonces imagínate la respuesta. Igual, lo vas a tener, lo vas a manejar, lo vas a poder mostrar a toda tu audiencia y te vas a divertir un montón manejando este vehículo. Listo. Julio, lo más importante y lo que todos ustedes quieren saber, precio de lanzamiento. Precio de lanzamiento, 119,990. Y como estamos en esta increíble feria que hace cinco años no la teníamos, tenemos un súper precio de 115,990. Listo, ya saben, entonces, lo pueden separar aquí en Corferia, si no, pueden ir a cualquier vitrina de Opel que tenemos en el país, recuérdenme las ciudades. Bogotá, Chía, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Eje Cafetero, Pereira, Manizales. Y un dato que ustedes también me preguntan mucho por él es la garantía. ¿Qué garantía tiene Opel y el Moca? Tres años o 100.000 kilómetros y no olvidemos las promesas Opel. Confianza, seguridad, movilidad, respaldo, puntualidad. Todo esto asociado al respaldo que ofrece Estara en Colombia en la postventa, que es algo que preocupa mucho al usuario. Sí, es cierto. Siempre ustedes me preguntan mucho por eso. Bueno, colores. ¿Cómo llama este verde? Este es verde biche y el otro, el que ves allá, que ahorita lo vamos a mostrar, azul báltico, lo tenemos en plateado y lo tenemos en blanco. Blanco, esto en blanco se ve espectacular. El blanco tiene algo muy lindo y es que aquí la parte central del bitono tiene una línea roja, es exclusiva del color blanco. Ya que la cámara está lateral, miren el corte que tiene este carro. Me encanta el techo negro. ¿Todas vienen así con techo negro? Todas vienen bitono. Ah, ok. No, espectacular. Me encanta. Bueno, ahí lo saben, 119,90, precio de lanzamiento, pero por feria tenemos un bono de descuento especial para que lo separen, ya sea aquí en Corferias, sino también en cualquier de las vitrinas de la Nación. Eso lo tenemos acá en el salón del automóvil y solo hasta el próximo fin de semana. Ok, listo. Si este contenido lo ven después, ya el precio va a variar. Listo, ya que estamos acá, ¿por qué no hacemos un repaso a otro modelo que ustedes también tuvieron de lanzamiento este año, o tuvo una actualización? Y es la famosa Opel Grandland. Como vemos acá, César, Grandland recibió ya también ese nuevo concepto de diseño, esa nueva identidad de la marca, ese Bolt & Pure, vehículo 100% alemán, marca alemana, ensamblado en Alemania, y ahí vemos las tomas de aire. Mira que pasa lo mismo, la parrilla es completamente cerrada. Acá tenemos pequeñas entradas, pero se está volviendo muy común en todos los autos tener parrillas un poco más simples, por decirlo así, pero a la vez muy atractivas, muy deportivas. Eso viene también ligado a la optimización de los conjuntos motrices, ¿no? También el enfocar muy bien las entradas de aire, no necesitamos unas entradas de aire muy robustas y podemos manejar mejor la estética del vehículo. Aquí vemos como tal unas luces que están equipadas solo en la versión última, en la versión full equipo, por decirlo de alguna manera, que se llaman Intelilux. Ok, ya que entraste en temas de versiones y todo eso, ¿cuántas versiones se venden en Colombia a la Grandland? Tenemos versión Ultimate y versión GS. Ok, para que ustedes más o menos vayan, digamos, aprendiendo también de autos, los que no lo han visto en la calle, la Grandland ya es un SUV del segmento C, eso quiere decir que es una camioneta mucho más grande, mucho más larga. ¿Cuánto mide, Julio? 4,47 centímetros. Claro, mucho más grande que la Mocha, que es segmento B. Exacto. Listo. ¿Altura al piso? 19 centímetros. También alta para su categoría, que eso es importante. Y se nota, digamos que la parte más baja, tenemos un muy buen despacio del suelo, porque, vuelvo y digo, al colombiano le gusta y viene y le dice, ah, Staltica, me gusta. Así lo dice Staltica. Eso está muy bien. Vienen dos versiones, ¿con qué motor? Motor 1.6 turbo de 163 caballos y 240 Nm de torque. Hay algo bien interesante ahí en ese torque, que le entrega a partir de las 1.400 y un carro muy liviano, 1.392 kilos. Entonces, tú lo has manejado. Sí, yo ya lo manejé y la verdad, sí. ¿Qué te pareció el desempeño? El carro camina muy bien, este motor en esta carrocería se desempeña súper bien. Para los que les gusta, digamos, priorizar más el desempeño, o sea, el pique, pues el motor turbo siempre va a ser algo que va a ser clave. Y a nivel estructural, a nivel suspensión, le ayuda mucho, es muy estable, se comporta muy bien en carretera y en la ciudad, obviamente, tenemos ahí un excelente desempeño. Bueno, ya que estamos... Quinta puerta eléctrica. Ya que estamos acá, les voy a mostrar el baúl maletero. Este es mucho más grande, este es un segmento C, es mucho más espacioso. 514 litros de almacenamiento, es evidente el muy buen espacio que tiene y si ves una ventanita muy especial, perdón, me ha traído por acá. Aquí tenemos una ventanita para uno acceder al baúl sin necesidad de abatir sillas o de pronto está lloviendo y necesitamos sacar algo que nos quepa por ahí. Yo les voy a pasar un dato. Esa ventanita es porque, como este carro es 100% europeo, ¿de dónde viene? ¿Qué procedencia tiene la Grandland? Alemán. Y la Moca. 100% alemán. Moca es ensamblado en Europa, en Francia. En Francia, bueno, igual son autos 100% europeos, se nota la calidad de fabricación, los materiales, los plásticos, las texturas. Ya les voy a mostrar el interior. Es importante ahí, estándar de seguridad europeo, es bien importante. Eso pasa todas las pruebas, en fin. Exacto. Esa ventanita que ven ahí es porque en Europa la gente se va a esquiar, entonces ahí llevan los esquís en la mitad. Van cuatro, cuatro personas y en la mitad pueden llevar los esquís. Les voy a mostrar aquí el espacio en la parte de atrás, que es muy amplio. Veamos cómo el vehículo viene equipado con rejillas de aire acondicionado para la parte trasera. El vehículo también está equipado para la parte frontal con calefacción y ventilación para las sillas. En la versión Ultimate, es un vehículo que del segmento C es del mejor equipo, de los mejores equipamientos que puedas encontrar. Y ahorita te vas a aterrar con el precio. Sí, lo más sorprendente es el precio, por ahí ya lo vi. Mientras le mostramos el interior, yo les quiero recordar un poco acerca de la garantía. ¿Es la misma que el Mocha? Claro, tres años o 100.000 kilómetros bajó en la sombrilla el respaldo del gigante Astara. Astara, que ya hablamos de él. Astara, tiene nueve marcas en Colombia, si no estoy malo, diez. Sí, nueve marcas. Bueno, las vitrinas a nivel nacional, en fin. Mucha gente me dice, no, que la reventa, que no les dé miedo. O sea, Opel tiene un gran respaldo y es Astara detrás. Oye, es que hablando con el público en general, cuando uno menciona es marca alemana, el cliente inmediatamente lo asocia a confianza. Sí, todo el mundo cree que la marca alemana son las marcas que ya conocemos. Las tradicionales. Pero ahí está. Ahora, tradicionalmente, Opel, en la década de los 90s, 80s, 90s, 2000, pues había unos modelos que fueron muy tradicionales en nuestro país. Exacto. A ver, aquí hay nombres muy conocidos por los colombianos. Opel Corsa. ¿Quién se acuerda del Corsa? Bueno, el Corsa en Colombia se vendió bajo otro emblema, pero es Opel. Es Opel Maquinotas, Opel Zafira, Opel Astra, Opel Monza. Sí, claro. En esa época, digamos que esta otra marca tenía, la marca del Corbatin tenía una Joint Venture y por eso comercializaba esos productos bajo el Corbatin. Ya que estamos acá, estoy viendo en el panorámico el precio de este auto, que no lo puedo creer. Pues mira, el precio de lista es desde 149,990. Y pues, ya vemos en el panorámico, 124,990, César. Eso es precio... Nos animamos, pero eso es precio del salón del automóvil. Fin de semana es la última oportunidad que tienes para llevar un vehículo del segmento C con esta tecnología. Con el precio de un segmento B. Exacto. Eso, más o menos, porque es una idea, yo creo que si hacen un repaso y miran otras marcas, miran otros modelos, otros tamaños, casi todas están por alrededor de los 150 millones de pesos para arriba en este segmento. Sí, digamos que es el promedio de ahí para arriba. Depende del equipamiento y de las diferentes características que tenga el vehículo. Y acá, realmente, tenemos una oferta en cuanto a precio, en cuanto a características de vehículo, inigualables. Realmente inigualables. Ok. Bueno. Vamos a seguir hablando de más modelos, de más vehículos, de más ofertas, de más lanzamientos que tiene la marca. Vamos a conocer otro SUV, porque veo que Opel, pues por lo menos en Colombia solo tiene... En este momento estamos enfocados en SUV, SUV del segmento B y segmento C como el Grandland que acabamos de ver. Ok, digamos que estos están dentro del mismo segmento. Es una graneta, ¿cómo la podríamos denominar? Es un poco más alta la veo yo. Acá tenemos un enfoque más funcional. El Mocha es un vehículo que su elogán es pura actitud. Digamos que tanto en su diseño, en su propuesta motriz lo podemos evidenciar. Este es el Opel Crossland. Ok. Y este sería, digamos, actualmente en el portafolio en Colombia, el modelo de entrada. El modelo de entrada a Opel. Sí, ya lo he visto mucho en la calle. Se ve en la calle, los clientes están completamente convencidos del desempeño del carro, les encanta su diseño, les encanta su propuesta relación costo-beneficio. Miren que si hacemos un repaso rápido por el Mocha, el Grandland y el Crossland, todos ya tienen como la nueva parrilla, la nueva generación de... El Volt Ampio. Exactamente. Ahí se ve. Bueno, hablemosles ya que está en la cámara ahí mostrando el famoso rayito. Hablemosles un poco del emblema de Opel. El emblema de Opel es un emblema que ha venido evolucionando con el tiempo, pero siempre se ha mantenido sobre el rayo. Esto es un rayo. A mí me han preguntado, pues pues una Z, a veces me han preguntado a gente que desconoce un poco, pero realmente es un rayo que identifica la marca alemana Opel. Como les decíamos en un principio, más de 120 años de historia. Desde 1899. Haciendo y fabricando autos. Desde 1863 empezó haciendo bicicletas, fue en su momento el fabricante más grande del mundo en bicicletas y autos desde 1899. Impresionante. Bueno, ya que estamos ahí en el frente y estoy viendo también en el panorámico que tiene este auto un bono de 28 millones de pesos. Exacto. El vehículo en lista está desde 107,990 y por... Con el bono queda... Por salón del automóvil y porque hace cinco años no teníamos salón del automóvil, Opel dijo, bueno, vamos a darle un superprecio a... Todos nuestros clientes y es desde 79,990. ¿Estás o no animado? No. O sea, es un precio súper atractivo, sobre todo para este segmento. Para el segmento, para el equipo. Casi todas están alrededor de los 100 para arriba. Todos estos carros tienen ayudas avanzadas a la conducción. Eso lo me aseguró. Todo el abecedario, el ABS, el EBD, el control de tracción, control de estabilidad, monitoreo de presión de las llantas. Ahí tenemos cubierto todas las asistencias y la seguridad. Acordémonos que estos vehículos son estándar europeo en términos de seguridad. Mira, ya que está la cámara ahí de lado, Opel le gusta mucho el techo y tono también, así como en el Mocha. En ambas versiones viene el tono. Con la bicicleta se ve espectacular, a los que les gusta la aventura, muy bonita. Esta viene en dos versiones. Versión Edition y versión Elegance, que es la que estamos viendo aquí en pantalla. Les voy a mostrar el interior, que también es muy bonito. Aquí está. Ambas versiones vienen en transmisión automática, 6 velocidades. Este está acoplado a un motor 1.2 turbo, con unas cifras diferentes a las de Mocha. Recordemos que este tiene un enfoque un poco más funcional, 110 caballos y 205 Nm de torno. Todas son con caja automática. Automática. Esta de 6 velocidades y Mocha 8 velocidades. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más les podemos hablar? Seguridad, motor. Motor 1.2 turbo. Ok. Listo. En términos de seguridad, ayudas avanzadas a la conducción, alerta anticolisión frontal y frenado autónomo de emergencia. Súper importante. ¿En este segmento qué? Te monitorea, exacto, te hace una alerta de cambio voluntario de carril, tiene luces altas e inteligentes, tiene sensor de lluvia, luces automáticas. Ok. Monitorea la somnolencia del conductor, eso es bien importante. ¿Cómo se llama eso? Tiene como una especie de... Él lo que hace es leer los hábitos de conducción y después de más o menos unas dos horas de conducción continua y por encima de los 60 km por hora, él ya te manda una alerta como que, oye, es momento de descansar, eso es bien importante. Ok. Bueno, entonces ya sabemos el precio, desde 79 millones 9.90 por feria en estos días. Por salón del automóvil. Por salón del automóvil. De hecho, muy bonita, se ve también en blanco con techo negro. La moca en este color también se ve espectacular. Hay tres, miren, ya hay opciones en diferentes segmentos, en diferentes precios. ¿Por qué te hablo de la funcionalidad? Porque hablábamos que en moca hay 350 litros de almacenamiento en cuanto al baúl. El baúl de Crossland es de 410 litros. Vamos a abrirlo. Por favor. Ah, bueno, ayúdame ahí, por favor. Wow, se ve más amplio. Exacto, un enfoque más funcional. Entonces, para el que le gusta un modelo más propositivo, más audaz, por eso pura actitud es el eslogan de moca, tenemos ahí el lanzamiento, el super moca. Acá tenemos algo más funcional y es el Crossland que ya lo conocen los colombianos, ya lo hemos tenido y a medida que vamos pasando los meses, la dinámica en cuanto a comercialización va incrementándose. Porque es una marca que ha tenido muy buena satisfacción en los usuarios. Esta también tiene la garantía del... Tres años o cien mil kilómetros. Tres años o cien mil kilómetros. Sí, sí, garantía de marca. Igual, como hablamos ahorita, el respaldo del grupo Astara. Del grupo Astara, del gigante Astara en cuanto a representación. Más de 35 años de experiencia representando marcas a nivel latino, a nivel global. Excelente, bueno, ya dimos una vuelta por todo el stand de Opel, llegamos al moca nuevamente, pero esta vez en un color azul. Este azul está espectacular, tiene como los visos, unos brillos. Exacto, sí. ¿Cómo se llama este azul? Azul báltico. Azul báltico. Báltico. Volteac, quieres mencionarlo. Perfecto, entonces, vamos a recordar un poco rápidamente, porque yo sé que ustedes querían ver el moca en diferentes colores, pues bueno, aquí está azul, súper llamativo también, con techo negro. Las luces, como hablamos ahorita, con esa firma lumínica de nueva generación. También con ayudas avanzadas a la conducción, las luces altas inteligentes, la alerta de cambio involuntario de carril. Me decías que el moca solo viene por ahora en una versión. Por ahora versión GS. GS se llama. Listo, recordemos los datos, motor 1.2 litros turbo. 1.2 litros turbo, 130 caballos, 230 Nm de torque, acoplado a una transmisión de 8 velocidades, que eso le va a ayudar muchísimo a tener un consumo eficiente y un rendimiento en cuanto al desempeño increíble. Listo, ya que lo estamos viendo ahí desde ese ángulo, miren los rines, 17 pulgadas, recuérdame la altura al piso. 20 centímetros. 20 centímetros, se ve muy alto. En un principio hablamos de que a la gente le gusta, no solo la apariencia de cómo que se ve alto, sino la funcionalidad, que realmente el auto es muy alto para nuestras ciudades. Americana, no es un tema a nivel latino, que tener el vehículo alto hace que uno vaya mucho más tranquilo en no ir a impactar el suelo o el bumper del vehículo, con los resaltos, con las diferentes irregularidades que encontramos en las vías. Aquí se nota, aunque siempre la altura al piso se mide no en este lugar, sino en la parte más baja. En el frontal. Que está en otro, está delante en el motor, en otra de la suspensión, en otro parque. Digamos que es la parte más propensa a generar golpes por debajo. Listo, yo no me monté en el auto en el verde, pero me voy a montar acá en este. Bienvenido. Para mostrarles, en este SUV del segmento B, de 4.15 metros de largo, cómo quedó en la parte de atrás. Voy a montarme en este momento. Miren. Miren la buena distancia en las rodillas, en la cabeza. Y ahí vemos igual que la fila de adelante está llevado hacia muy atrás. Realmente ahí la persona que se subió hace poco, llevó la silla muy adelante. Igual César, que es una persona de uno... 75, 76 más o menos. Bien, hay un... De todas maneras, queda un espacio a las rodillas. Y pues, para hacer segmento B, realmente tiene un espacio muy bueno. No, súper bueno. Me encanta el corte de dos tonos, la caída atrás. Miren el spoiler. El corte aerodinámico del vehículo es increíble. Eso le ayuda también a mejorar su desempeño. Recordemos la doble salida de escape real. Eso le da un ronroneo cuando está encendido. Espectacular. Y hay algo muy característico que he visto, tanto en las luces delanteras como traseras. Miren la firma lumínica con esa en forma de L, ¿cómo la llaman ustedes? Sí, es una firma ultra delgada para ser mucho más visibles hacia los otros actores de la vía. Las luces estacionarias o las luces direccionales están acopladas también a esta firma lumínica, lo que hace que a nivel estético se vea espectacular y a nivel funcional pues seamos más visibles. Bueno, miren, algo también muy característico deportivo. Es ese tercer stop en la parte baja. En la parte baja. Eso hace que se vea como un auto... Sabes en que ayuda mucho cuando hay condiciones de baja luminosidad. Así, la niebla. Exacto. Ahí es donde... Ahí es donde es extremadamente funcional. Bueno, ahí está, miren. Opel, por eso tiene la banderita de Alemania. Si ustedes ven esos colores, esa es la bandera de Alemania, por ahí está en todos lados. Volvemos al concepto inicial. 100% alemán, 100% alcanzable. No alcanzable, bueno, digamos que en este momento alcanzable por precios sí, pero es alcanzar tecnología, alcanzar seguridad, alcanzar un diseño innovador y muy audaz a todo el público colombiano. Igual tiene un precio de lanzamiento muy atractivo de $119,90. Yo pensé que no iban a tener bono por lanzamiento, pero sí lo hay. Sí lo hay y hay algo muy curioso, de estos días que llevamos de salón del automóvil, cuando mencionamos el precio del vehículo, se quedan como, ¿es en serio? Todo eso por $120 millones, increíble. Es un súper precio. Me encanta. Ven, Mocha, el nombre, ¿se ve algo en especial? Realmente, ah, bueno, te voy a contar algo muy especial. Sí. Que viene desde el grupo de diseñadores de Opel como tal. No te voy a decir dónde están porque es un juego que quiero que se dé para los usuarios y las personas que ven acá de salón del automóvil. Pues que vengan ahorita en estos días o, bueno, si no después... Uno de los diseñadores, en las vitrinas, cuando quieran, uno de los diseñadores del grupo de Opel estaba en su casa haciendo unos bocetos, su hijo se le acercó y al niño le encantan los tiburones, le encanta el mar, y el niño le dijo, papi, dibújate un tiburón. El diseñador dijo, bueno, ¿por qué no? Y en los Opel, en todos los Opel actuales, hay tiburones escondidos en los autos. Bueno, los invito a que vengan. Ese es un buen reto. Y los encuentro. Yo ya sé dónde está uno, no sé si los mostramos o no, los invitamos para que tengan ese reto de venir y buscar el tiburón en cualquiera de los Opel. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, sí, sí. Hagamos ese juego. Listo, bueno, vamos a ver ustedes, los que nos están viendo, si pueden venir a Corferia, es genial. Si nos están viendo desde otras ciudades, cuando vayan a una vitrina de Opel, hagan el ejercicio, busquen el tiburón. Está por ahí repujado, está por ahí los plásticos. Ya saben cuál es la historia del tiburoncito. En algún lado está metido el tiburón. Bueno, buen reto. De hecho, hay mucha historia en el mar, ¿no? Porque Opel realmente tiene otros vehículos que también hacen tributo al mundo marino. Este diseño incluso está inspirado, hace un tributo a el Opel Manta de los años 70, que es un vehículo que fue muy reconocido a nivel del motorsport, de los rallies, y eso es parte del concepto de diseño de la nueva línea Opel. Bueno, bueno, ya casi estamos terminando y ya hicimos un repaso por todos los modelos de Opel, pero según una pregunta que ustedes quieren saber es, Opel también ya está pensando en la movilidad híbrida, eléctrica, ya tiene modelos electrificados, en fin, en un futuro los vamos a tener en Colombia, ¿qué sabes? Por supuesto que los vamos a tener, evidentemente, cuando la experiencia del cliente en términos de electrificación de parque automotor sea acorde a los lineamientos de la mano. Excelente, bueno, los voy a dejar con ese dato, por ahora pues tenemos el famoso Mocha en vitrinas, aquí de lanzamiento en el Salón del Automóvil de Bogotá, espectacular, a mí me encantó, espero probarlo pronto porque la verdad está muy, muy bonito, precio de lanzamiento, repitámoslo. Ha sido uno de los vehículos más lindos, más llamativos, que más ha llamado la atención en el Salón del Automóvil, por $119,990 y aquí, solo en el Salón del Automóvil y hasta el próximo fin de semana, $115,990. Listo, Julio, pues bueno, gracias por acompañarme. Gracias a ti. A contarles esta gran primicia que tenemos acá desde el Salón del Automóvil de Bogotá en Corferias, yo los invito para que vengan y lo conozcan acá, si no, seguramente, pues ya más adelante lo van a tener en las otras vitrinas a nivel nacional. Por supuesto. Bueno, como siempre, gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.